Hola Atrevidos Hola Atrevidos, ¿cómo están? Soy Andrade y bienvenidos a un nuevo día en Youtube Estamos acá con mi sobrito, dale, dale, vení Rápido, rápido, dale, pibe, ¿qué te pesaba? Como que él estaba re relajado, saluda a la gente, decís hola Atrevidos No, hola Atrevidos No, hola Atrevidos Y hace rau, hace rau Hace rau Rau Facha o no facha Vení acá, vale, se va a él En el video de hoy lo que vamos a hacer va a ser como una competencia De piruetas De piruetas Esto va a ser muy gracioso Primero, claro, vamos a competir, a ver quién hace las mejores piruetas con... Vale Bueno, vamos a ver Voy yo primera, vení, vale Este chico se duele Agarrate de mi pierna, dale boludo, pero agarra Agarrate, dale Y ahora caete para atrás Dale, ahí Esta es la primera Vamos patente A ver vos Ahora con la Gali, vale, tenés que hacer una con la Gali Dale, no te vayas, quedate quieto, eh Bueno No 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 Esa es la segunda Ahí está Ay, me parió todo Subiste cocollito Si le cae el pantalón va a ganar Dale, salta boludo No 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 rompe la espalda, no Bien, ahora con la Gali Gente, ustedes vayan viendo a ver quién gana en el final Dale Dale Es que se me caen de pasta Dale, dale boluda Eh, pará No, a ver, eh, poné la mano en el piso, dale Nooo Dale, poné la mano en el piso, carajo Dale Dale boluda que hace un calor ¿Qué es eso? Vale Eso lo hace cualquiera Te hace pasta, te hace pasta Ay Ahí está Dale, dale Vamos a hacer otra, dale Dejale la mía Vamos por la tercera Eh Ya copió Dale, vos Gali Dale, vos Gali Dale Dale, mía Dale Dale Unos oídos se raje el pedo Si Un pedo Si a todos No Estamos ensuciando al chico y no lo podíamos ensuciar Dale 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 Pántate esos pantalones de una vez Si Abre los brazos No No Si bueno Dale Abri los brazos boludo Pero aquí no se podrá Uy cuidado Se le cae 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 se cae de cabeza se cae de cabeza se cae se cae de cabeza dale boludo pero poner los pies en el piso bueno vale gracias atrevidos por ver el video hoy capaz subamos otro cociniendo o haciendo algo con el papá suscríbanse y comenten síganos en las redes sociales que se las vamos a dejar por acá bueno atrevidos nos vemos en el próximo video se despide la mora andrade gracias por ver este video chau